Y los protagonistas de la actualidad municipal hoy son los concejales Víctor Ruiz y Juan Ignacio López Vás. Ambos han polemizado esta mañana en cuanto al índice de transparencia del Ayuntamiento de Orihuela. Mientras que Víctor Ruiz presume de que Orihuela haya ascendido 25 puntos en transparencia, Juan Ignacio López Vás acusa a Ruiz de fraude y asegura que todos los datos están desactualizados. Comenzaba esta mañana la polémica el concejal de régimen interior Víctor Ruiz ofreciendo una rueda de prensa para poner sobre la mesa los datos sobre el último informe hecho público por la ONG Transparencia Internacional España respecto a las puntuaciones relativas a la transparencia municipal obtenidas por los 110 municipios más importantes de España. Un documento que como ya les anunciábamos ayer sitúa a Orihuela con una puntuación de 81,3 sobre 100 por encima de la media autonómica en esta materia y a cuatro puntos de la nacional. Ruiz ha destacado la escalada del municipio en este informe ya que desde el año 2008 hasta la fecha se ha logrado aumentar la puntuación en 68,8 puntos. Para Víctor Ruiz este equipo de gobierno es el responsable de que haya aumentado la transparencia en el ayuntamiento oriolano. Así Víctor Ruiz ha ido desgranando uno por uno todos los aspectos en los que asegura el ayuntamiento de Orihuela ha mejorado en materia de transparencia ante los ciudadanos. Ahora, gracias al trabajo y a la labor de los diferentes departamentos de este ayuntamiento pues se puede consultar por ejemplo la agenda institucional del alcalde, la relación de cargos de personal eventual, la relación de vehículos municipales, las actas íntegras y no solamente un extracto como se venía haciendo hasta ahora de los plenos, los acuerdos completos de la Junta de Gobierno o los vídeos de los plenos almacenados en la red. También el código ético y de buen gobierno que aprobó este equipo de gobierno a principios de año y que es de obligatoria publicación para poder cumplir con este índice de transparencia. Pero nada más acabar la rueda de prensa de Víctor Ruiz convocaba una rueda de prensa el concejal de Centro Liberal Renovador Claro, Juan Ignacio López Vaz y lo hacía con el mismo motivo, valorar este informe de la ONG Transparencia Internacional España. Juan Ignacio López Vaz no está en nada de acuerdo con lo que ha ido desgranando Víctor Ruiz, de hecho, ha ido desmontando uno a uno todos los puntos por los que presumía minutos antes el concejal de régimen interior. Según Juan Ignacio López Vaz, de los 80 criterios que esta ONG analiza, el Ayuntamiento de Orihuela solo cumple con 24. Con 21 de esos 80 criterios el Ayuntamiento de Orihuela no cumple en absoluto. Y en 35 ofrece datos e información totalmente desactualizada. Es lo que asegura el concejal de Centro Liberal Renovador, Juan Ignacio López Vaz, que como decimos, ha ido desmontando uno a uno todos los asuntos por los que presumía minutos antes el concejal socialista. No se puede tener, por ejemplo, pues un listado, decir que se cumple con un listado de vehículos, de vehículos automóviles, bien de propiedad, bien alquilados o adscritos a servicios municipales, entrar en ese apartado y el enlace es un PDF con un listado de vehículos que además se lee que es del año 2012. En ese listado, por ejemplo, no aparece ni uno solo de los vehículos adscritos al servicio municipalizado de aseo urbano, cuando son vehículos adscritos a servicios municipales y que deberían estar ahí. Pero claro, el documento de 2012 pues no lo contempla. No hay ningún catálogo de servicios administrativos. Cuando se dice que debe haber un punto donde se establezcan el organigrama municipal, simplemente hay un enlace al reglamento orgánico municipal. Es decir, el ciudadano se tiene que leer todo el reglamento, los setenta y tantos artículos del reglamento orgánico municipal, porque no hay nadie que haya resumido en un párrafo cuáles son los órganos municipales y cómo funcionan. Los asesores municipales, que es otro de los datos en los que tiene que estar este tema de transparencia, pues observarán ustedes que están colgados todavía las designaciones de los primeros asesores municipales de cuando el Gobierno era tripartito. Todavía aparecen los asesores, publicados en el Boletín Oficial de la provincia, de la primera designación de estos asesores. Y luego, pues cuestiones que nos parecen hasta irrisorias por parte de un equipo de Gobierno, como es que haya un punto donde se diga la publicación de los datos biográficos del alcalde y los concejales. Bien, pues los únicos datos biográficos del alcalde y los concejales que aparecen son los nueve concejales del equipo de Gobierno. Es decir, los concejales del Partido Popular, los concejales de CLR y los concejales que son no adscritos en este ayuntamiento no tienen datos biográficos que consten en la página web, como tampoco tienen direcciones electrónicas más allá de las corporativas, cuando resulta que se les están haciendo todas las comunicaciones por la secretaría para las convocatorias a través de direcciones electrónicas. O curiosidades como que la agenda institucional del alcalde haya empezado a funcionar el pasado mes de noviembre. No había agenda institucional del alcalde hasta noviembre. Como decimos, en nada prácticamente han coincidido las ruedas de prensa que ha ofrecido en primer lugar el concejal de Régimen Interior y Contratación, Víctor Ruiz, y el portavoz de Centro Liberal Renovador, Juan Ignacio López Vás, en cuanto al informe elaborado por la ONG Transparencia Internacional España respecto a la puntuación relativa a la transparencia municipal del Ayuntamiento de Orihuela. Víctor Ruiz aseguraba que ha sido empeño del Ayuntamiento de Orihuela y de su equipo de gobierno en mejorar la transparencia institucional de su ayuntamiento. Por eso ha presumido de medidas llevadas a cabo en este campo, como la creación de un portal específico de la transparencia, donde están las preguntas, consultas, quejas y sugerencias de los ciudadanos o el catálogo de los servicios que presta el Ayuntamiento. Así, Víctor Ruiz ha presumido de publicar los presupuestos municipales, las modificaciones presupuestarias, el gasto y los ingresos por habitantes, las inversiones por habitante, el promedio de tiempo que se tardan en pagar las facturas o el histórico incluso de la deuda del municipio, así como la publicación de la composición de las mesas de contratación. Un apartado de transparencia económico-financiera que es el que ha notado un mayor crecimiento, en el que publicamos no solamente los presupuestos del Ayuntamiento, también los presupuestos de las sociedades municipales, las modificaciones presupuestarias, los indicadores diversos como el gasto por habitante, los ingresos por habitante, las inversiones por habitante o el promedio, el periodo medio de pago a los proveedores, también el histórico de la deuda municipal de este Ayuntamiento. Sobre esta información que se supone que el Ayuntamiento de Orihuela ofrece a todos los ciudadanos a través de su página web una información económica-financiera sobre los presupuestos y gastos, Juan Ignacio López Bas ha asegurado que todos los listados están desactualizados y que en muchos de los apartados falta mucha información. De hecho, ha asegurado que, por ejemplo, en materia económica, todas las sociedades municipales están desactualizadas. Además, Juan Ignacio López Bas ha recordado que falta la relación de puestos de trabajo y, además, mucha información sobre los asesores municipales. Están desactualizados los datos de las sociedades municipales. Se dice que hay una sociedad que se llama Fomento Orihuela, la antigua surpal, y resulta que sabemos que en el registro mercantil todavía no está actualizada. No están cambiados los órganos de administración y ya anunciamos hace poco que ni siquiera están actualizados los datos contables. Pero es que, además, falta una sociedad municipal. Uriula Histórica no aparece. Para la web municipal solamente existen Hildo, Fomento Orihuela, que la han actualizado pero no está actualizada, Uriula Histórica, que está pero que no aparece, y Orihuela Cultural. Se tienen que publicar en la relación del personal laboral y funcionario, es decir, la RPT. Ahí se dice la verdad. No existe RPT. Se dice la verdad también cuando se dice que no hay órganos de participación ciudadana en elaboración de presupuestos. Y se dice que es que no tenemos presupuesto. Entonces, donde sí se dice la verdad en esos temas de transparencia es precisamente en lo que es obvio. Pero no se ha rellenado ni un solo aspecto de cuestiones actualizadas. El concejal socialista Víctor Ruiz se ha mostrado orgulloso por la puntuación obtenida en este informe, aunque ha asegurado que todavía no está satisfecho porque quiere llegar a los 100 puntos. De hecho, ha explicado que para intentarlo está trabajando ya en el reglamento de participación ciudadana, cuyas enmiendas están siendo valoradas por los servicios jurídicos municipales. Además, ha adelantado que la retransmisión de los plenos en la página web municipal o la publicación del coste efectivo de los servicios que presta el ayuntamiento será otro de los servicios que mejorará esta puntuación. Saben también que este mes de febrero llevaré la ordenanza de transparencia y buen gobierno que hace exactamente dos plenos. También llevé a aquella sesión, pero que fue enmendada por los grupos de la oposición con más de 50 enmiendas. Y conocen estos grupos que es voluntad de este equipo de gobierno admitir todas esas enmiendas porque enriquecen el texto. Y ahora mismo lo está estudiando el secretario o los servicios jurídicos de este ayuntamiento para ver la viabilidad de todas esas enmiendas. De manera que toda esta información que ahora se publica no solamente se haga por voluntad de este equipo de gobierno, o mejor dicho, que no dependa del gobierno de turno la publicación de toda esta información, sino que sea una obligación por parte de cada gobierno. Por su parte, Juan Ignacio López Vaz, concejal de Centro Liberal Renovador, ha criticado que la transparencia del ayuntamiento deja mucho que desear y ha explicado que aunque la ONG Transparencia Internacional es reconocida y no pone en duda su labor, puede que no compruebe los datos facilitados por los ayuntamientos en profundidad o que estos no les aporten toda la documentación necesaria para realizar su tarea. Es por ello que Juan Ignacio López Vaz ha acusado al concejal Víctor Ruiz de mentir. Y toda esta situación la ha calificado como un gran fraude a los ciudadanos. Y eso es el gran fraude de esa Transparencia Internacional, que lo que hace este ayuntamiento es simplemente comunicar en su momento, mediante un cuestionario, a transparenciainternacional.org, la ONG que se encarga del ranking de Transparencia de Administraciones Públicas, le ha comunicado que cumple y de qué manera con esos 80 criterios. El problema es que en la mayoría de los casos, como les he dicho, ni los cumple ni esa información está actualizada. Por lo tanto, desde aquí denunciamos que todo esto no es más que otro fraude más de, en este caso, el señor Ruiz. Además, y como dato curioso, el concejal de Centro Liberal Renovador, Juan Ignacio López Vaz, ha asegurado que en esta web municipal el equipo de gobierno considera a Juan Ignacio López Vaz y a Pedro Mance Vaz como miembros del grupo municipal Centro Liberal Renovador, claro, lo que ellos están defendiendo ser desde hace meses y lo que Zapata asegura que no son. De hecho, Juan Ignacio López Vaz ha recordado que el alcalde accidental, el socialista Antonio Zapata, no los considera así en los plenos ordinarios, pese a contar con un informe del secretario municipal que asegura que ambos son concejales del grupo municipal CLR, claro. A pesar de que el señor Zapata, alcalde accidental de este ayuntamiento, dice que el grupo municipal CLR, claro, no existe y no nos deja participar como tal en los grupos, sin embargo, mantiene en el organigrama de este ayuntamiento, eso sí lo cumple, el grupo CLR, claro, como grupo político municipal. A los señores Bob Huliston y Asunción Mayoral como no adscritos y al grupo CLR, claro, junto a Los Verdes, PSOE y Partido Popular como grupo municipal. Sin embargo, no nos deja un espacio para posibles sugerencias. Gracias. 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 Gracias.